La Universidad de Boyacá, a través de su nueva maestría en administración, forma líderes y estrategas con capacidad para tomar decisiones en procesos de innovación, producción, mercadeo y logística, frente a las exigencias de la globalización. Fórmese como magíster en administración de la Universidad de Boyacá y prepárese para enfrentar nuevos retos. Infórmese inscripciones www.uniboyacá.edu.co, teléfonos 316-481-9026 y 745-2592. ¡Gracias!